Venga, grabando. Buenos días, este es el segundo capítulo de Vikinguitos por el Mundo. Hemos estado antes en un granero, ahora estamos en el segundo, estamos en la ciudad de Antut, de Marruecos. Mirad que paisaje, como veis, montaña a montaña, unos desfiladeros muy bonitos, dignos de mirar. Vikinguitos por el Mundo.